La siguiente parte del curso consiste en desarrollar mínimas aplicaciones, por lo menos, y mostrar el proceso de desarrollo que puedan ser ejecutadas más adelante con la utilidad de Windows Server de servidor de aplicaciones. Para generar aplicaciones para Windows, nos puede servir, en definitiva, cualquier entorno de desarrollo que sea capaz de extraer programas en formato de archivo binario ejecutable o lo que conocemos cotidianamente como un archivo EXE de Windows. Evidentemente, es bastante recomendable que usemos la propia plataforma de desarrollo de software de Microsoft. La plataforma de desarrollo de Microsoft se conoce como Visual Studio y trabaja con la tecnología, con el grupo de tecnologías.net. Por tanto, lo que voy a hacer es buscar en primer lugar Visual Studio. Voy a entrar directamente en la página oficial. También encontramos esta página en castellano, por supuesto. Y vamos a ver, por una parte, que tenemos varias cosas. Tenemos lo que serían las descargas de Visual Studio, donde, además, vamos a encontrar Visual Studio a modo de prueba o Visual Studio Express. Además, también encontramos todavía la versión anterior, que es Visual Studio 2010 Express. ¿Cuál es la diferencia entre la versión de prueba de Visual Studio y la versión Express? La respuesta es muy sencilla. Con la versión Express podemos sacar ejecutables. Es una versión recortada, pero es una versión, digamos, de aprendizaje. Quería decir, he dicho sacar ejecutables, quería decir justo lo contrario. Con la versión de Visual Studio Express no podemos sacar ejecutables, porque es una versión de aprendizaje, pero, a cambio, no tiene limitación en cuanto a la cantidad de tiempo que podemos usar. Sin embargo, con la versión Trial tenemos acceso a todas las funciones de Visual Studio, no solo la capacidad de sacar ejecutables, sino otras muchas funciones, pero, a cambio, tiene una limitación en el tiempo, donde, en este caso, como podemos comprobar, es de 90 días. Además, podremos encontrar que existen varias modalidades de Visual Studio. En este caso, se me está dando a elegir si quiero la prueba de 90 días de Visual Studio Ultimate. Visual Studio Ultimate es el paquete más grande de desarrollo de software que tiene Microsoft. Vamos a ver, vamos a entrar en productos. Estoy entrando. Vamos a poner 2012 Editions y ahora volver a esta página. Y, bueno, simplemente tenemos que ser conscientes. Vamos a ver... Quiero, quiero, quiero ver... Comparar. Aquí están. Comparar las ediciones 2012. Bien, en este caso, básicamente, la edición Ultimate es la que más características tiene, como podemos comprobar. Lo tiene prácticamente todo. Desarrollar para Windows, desarrollar para Windows Mobile, desarrollar para Web, desarrollar en ASP, prácticamente todo. A partir de ahí, tenemos una serie de herramientas alternativas como Premium, Profesional con MSDN, librerías de compatibilidad, o Profesional. Aparte, veremos que podemos descargar versiones de prueba de cada una de las plataformas. Y, sobre todo, en cuanto al pricing, no lo veo por aquí, pero, bueno, estamos hablando... Vamos a hacer una cosa. Visual Studio 2012. Y a ver si podemos encontrar rápidamente el sistema de precios que tenemos en Microsoft. Vamos a... Vamos a Buy. Bien. Bueno, está por aquí cerca. Simplemente decir que la versión profesional de Visual Studio está en torno a 1.000, 2.000 euros. La versión Ultimate, la que lo lleva todo, está en torno a 13.000 euros. Lo voy a encontrar por aquí, en algún momento, pero, en definitiva, más o menos, ese es el precio que ronda. Lo que voy a hacer, por tanto, es ir a Downloads y descargar la versión de prueba de Visual Studio 2012. 90 días, pero eso sí, con todas las funcionalidades, voy a escoger la Ultimate. Voy a escoger la prueba de 90 días. En este caso, no quiero trabajar con la Express para este curso, más que nada, porque me interesa, al final, poder sacar ejecutables que luego pueda publicar en Windows Server 2012 como Remote Apps. Por tanto, la versión de Express no me serviría para este caso. Así que, en definitiva, voy a elegir el trial de 90 días de Visual Studio Ultimate. Me lo voy a descargar en español y, a partir de aquí, lo que podemos hacer es realizar una instalación en línea, o bien con el botón Install Now, o bien descargar el instalador con este Download Now, o bien descargar la imagen ISO para DVD, que aunque es para DVD de 5 GB, realmente es 4,7 GB en la práctica, la imagen ISO acaba ocupando unos 1 y pico GB. Tampoco ocupa el DVD entero. En definitiva, elegiría, por ejemplo, la imagen de DVD o el descargador y esperaría a que la imagen quede correctamente descargada en mi equipo antes de empezar a descargar. Como podemos comprobar, la imagen en español acaba ocupando alrededor de 1,5 GB. Pulsamos, por tanto, descargar y esperamos a que el archivo haya quedado correctamente, haya quedado finalmente descargado en nuestro equipo para proceder a su instalación.